...que más me gusta a mí, es una canción que me prefería y la quiero cantar con todo el alma, con todos los acertos. ¿Ven? Solo sabe Dios Que difícil es Regresar a casa Estar solo Sin nada que le esperan Sin nada que le contan Las cosas que nos pasan Cada día Divino Por lo acertarnos Una noche Por lo acertarnos Por lo acertarnos Por lo acertarnos Y en mi vida Sin nada 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 Sin anything